Hacer conocer que como ANAPO hemos planteado una propuesta al gobierno nacional para que atienda nuestra justa demanda, que es la eliminación de bandas de precios para la venta de harina en el mercado interno. La propuesta es que la banda de precios de la harina de soya solamente sea para los pequeños productores que consumen hasta 10 toneladas mensuales, con lo cual serían beneficiados el 80% de la producción de pequeños pecuarios. Esta propuesta es solamente por este año, para que el gobierno pueda prepararse a través de MAPA a partir del próximo año, donde ellos puedan comprar granos de soya, producir harinas y poder vender a los pecuarios al precio que ellos vean conveniente. Los medianos y los grandes productores, los productores pecuarios deben comprar al precio de mercado. Convocamos al gobierno nacional para que de forma inmediata instalemos esta mesa de negociación en el lugar que ellos consideren conveniente. Asimismo, confirmamos que ni bien se instale la mesa de negociación, los puntos de bloqueo procederán a dar un cuarto intermedio mientras dure la negociación. Esperamos la respuesta del gobierno nacional de forma inmediata para dar una solución a nuestras demandas. Esa es la propuesta como ANAPO que hemos presentado al gobierno, así que vamos a estar atentos a que nos convoque para plantear de una vez una solución a esta demanda justa que tenemos los productores. Los bloqueos se mantienen, todavía la gente tiene esa gana de permanecer ahí hasta conseguir nuestros objetivos. Pero creo que este gobierno, la intención es cansarnos, querer cansarnos y así para que nosotros, ya de tanto cansancio, que allá levantemos la mano. Pero no creo que eso lo vayamos a hacer. Estamos permanecidos todavía hasta el momento, firme para seguir en el punto de bloqueo. El gobierno nos ha tratado de dividir con el mismo sector que nosotros, a los pecuarios también, a los pecuarios, pero nos ha tratado de dividir y eso es la dificilidad que está causando en este momento. Bueno, el último caso yo creo que hoy día y mañana más todavía vamos a tener esa fuerza para mantener pero en el peor de los casos también estamos yendo casi ya al final de la semana y eso es un poco casi desfavorable para nosotros. Gracias.